otra película de disney que se enfoca en una especie y nos presenta a otros animales es dupo, por lo que aprendamos que son esos animales que vemos y analicemos este film, estas en city animal tu canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para ver más análisis como este, comencemos con el vídeo. esta película se ha convertido en un clásico indiscutible de disney, el cual se estrenó en 1941 e irónicamente fue hecha con el menor presupuesto posible, con el fin de solventar las pérdidas de la empresa por fantasía y pinocho en aquel momento, el cual con el tiempo se convirtió en un éxito, nos muestra un reflejo de la cultura y que actualmente ese mismo se volvió polémico, cada uno es libre de tener su opinión, algo a destacar es el escenario, todo ocurre en un circo en florida, donde la señora jumbo, después de una decepcionante espera recibe a su pequeño hijo, el cual nace con una deformidad, unas enormes orejas, de las cuales se convierte en la burla del lugar y eso ayuda al espectáculo, pero al final le saca provecho a dicha condición y sale adelante, siendo una referencia directa de los freak show, pero en lugar de ser persona se centra en animales. tiene una enseñanza cultural sumamente importante, que ocurrió y que nos sirve para conocer la historia, además de ilustrar que uno puede tener una condición que muchos consideran repulsiva y de la cual le puede sacar mucha ventaja, además al ocurrir en un circo, veremos muchos animales que analizaremos desde el punto de vista circense. los primeros animales que vemos son unas peculiares aves mientras vuelan en una tormenta, que llevan en su pico una especie de bolsa y son las encargadas de llevar a las crías a las diferentes madres, estas no podrían ser otras que cigüeña y por el contexto de la canción son cigüeñas blancas, el comportamiento que vemos no es real, pero se origina de una creencia, ya que en algunos lugares de europa, que es uno de los lugares donde viven, sobre todo en francia, se decía que si una de estas aves se colocaba sobre la chimenea de una casa, era un indicativo y una predicción de que en esa casa se iba a tener un bebé, ya después se distorsionó ese significado, al punto de decirle a los infantes de que las cigüeñas son los que traían a estos, con tal de encubrir la verdad de las relaciones sexuales, son aves ligeramente altas, llegan a una altura de 1 metro 20, sus picos son sumamente alargados, en forma de punta y además migran de áfrica al norte de europa por las cuestiones climatológicas estacionales, por su pico y su tamaño, sobre todo lo largo de sus patas, le permite caminar en los lagos para consumir peces, son aves que forman grupos. luego vemos al primer animal recibiendo sus crías, una osa, por su color estamos hablando que es un oso pardo o grizzly, son mamíferos carnívoros, los cuales llegan a medir unos 2 metros de largo cuando se alzan de pie y por lo general tienen 2 crías por parto, en los circos se instruía a montarse en un triciclo, donde el oso solamente tenía que pedalear y moverse en la pista, tienden a ser de difícil manejo, ya que son muy temperamentales y por su terrible fuerza pueden acabar con la vida de una persona con mucha facilidad. otra madre que recibe una cría es una canguro, por su tamaño podemos intuir que es un canguro rojo, son marsupiales que solo viven en australia y de hecho es el animal más grande de esta isla y también es el más grande de todos los marsupiales, llegan a medir 1.6 metros de alto y pesan unos 90 kilogramos, en los circos se les veía en un show particular, donde se decía que boxeaban contra una persona y le ponían guantes y demás, realmente no es así, estos mamíferos que son temperamentales, lo que intentan es sujetar a un agresor con sus patas delanteras y ya que lo toman, con sus patas traseras pegar, por lo general a la altura de los testículos, aparte del fuerte golpe que reciben, cuentan con un par de garras sumamente afiladas, lo que puede provocar una castración, al tener dichos guantes de boxe, el canguro no puede sujetar y se le ve manoteando como si estuviera peleando, haciendo una pantomima de una actividad pugilística, aprenderás más de este mito que se ha extendido en la tarjeta. la siguiente volverse madre es un mamífero acuático que está dormida y no se percata de que llegó su bendición, ese no podría ser otro que un hipopótamo común, los cuales pertenecen a la megafauna actual y que viven en áfrica, estos llegan a medir 5 metros de largo los más grandes y pesan unas 2 toneladas, a pesar de su apariencia son sumamente agresivos, además de contar con enormes colmillos, en los circos por lo general solo se ocupaban para exhibirlos, no tenían ninguna rutina y eso se da porque son muy peligrosos, además de no ser muy versados en aprender, por lo que simplemente los dejaban en su lugar para que la gente los viera, ese motivo hacía que fueran sumamente raros en los circos y cuando se acababa el show, normalmente solo daban una vuelta. luego vemos un padre desesperado y una madre demasiado calmada, estos felinos es muy obvio que son tigres, son carnívoros de asia y hay varias subespecies, la más utilizada en los circos son los tigres de bengala, son felinos grandes, de hecho en una generalidad los tigres son los felinos más grandes del mundo, ya que llegan a una longitud máxima de 3 metros 90 centímetros y a pesar unos 177 kilogramos, las especies más grandes y en cautiverio, en los circos son de los animales más impresionantes de ver, ya que tienen varias rutinas, como acomodarse y brincar en diferentes plataformas y aros, realmente para estos animales no es un desafío, pero el atractivo es ver la coordinación que tienen y sobre todo el ver como un animal sigue las instrucciones de un domador, aunque han existido muchos accidentes con ellos, debido a que cuando se asustan, quieren demostrar su superioridad o tienen hambre, han mordido a las personas que entran con ellos, desencadenando en muchas ocasiones un resultado fatal, tal vez ahí radica lo llamativo, ya que es ver como el ser humano domina el miedo e interactúa con uno de los mayores depredadores, de los cuales podrás aprender más en la tarjeta. y la última especie que vemos recibir a su cría es una jirafa, aquí el mismo escenario, las más comunes en los circos son las jirafas del norte, las cuales viven en áfrica exclusivamente, son herbívoros y cuentan con un rumen, es decir tienen una cavidad gástrica que les sirve para almacenar su alimento y fermentarlo, llegan a medir un alto de unos 6 metros y a pesar una tonelada, cuentan con cuernos recubiertos de pelo, los cuales se les llaman ocelos, en los circos no son muy recurridos en las pistas, esto porque el que aprendan algún truco es nulo y por lo general solo se les da una vuelta para que la gente queda impresionada por su enorme cuello y se retiran, también tenemos un documental de las jirafas para que aprendan más de ellas. ahora comencemos a hablar de los elefantes que vemos, y comenzaremos con la madre de dumbo, la señora jumbo, por sus orejas más pequeñas y el contexto circense estamos hablando que es un elefante asiático, difieren de los africanos al contar con orejas más pequeñas, sumado al número de dedos con los que cuentan, con 5 dígitos en las patas delanteras y 4 en las traseras, llegan a medir 2.4 metros de alto y de largo unos 6 metros, llegan a pesar 7 toneladas, a pesar de la creencia a las hembras de estos elefantes les crecen colmillos, son más pequeños, se les reconoce su inteligencia y memoria, la cual es uno de los animales con la mayor capacidad cognitiva que hay, su piel es sumamente gruesa y llega a medir 2 centímetros de grosor, son sumamente protectores con las crías y cuando sienten un ligero peligro simplemente aplastan, aprenderás las diferencias de los elefantes en la tarjeta. cuando el circo se va a otro lugar vemos un camello, este es un camello bactriano, una característica de ellos son la cantidad de jorobas, tienen 2, a diferencia de los dormedarios que solo tienen una, estos herbívoros solo cuentan con 2 especies y una de ellas es doméstica, es decir el ser humano los crió durante mucho tiempo, al punto que se dividieron genéticamente con sus parientes salvajes, en los circos se les podía ver dando unas vueltas con sus respectivas personas con indumentaria árabe, pero tienden a ser agresivos, además de que cuentan con colmillos, llegan a medir 2 metros de alto, son bastante grandes. ahora toca hablar de uno de los protagonistas y guía a dumbo para ser más seguro de sí mismo, este animal antropomórfico que sueña con ser el maestro de ceremonias, es timothy, un ratón, pero hay varias especies de ratones, en este caso el que más común vemos es el ratón común, están extendidos por todo el mundo y se les considera plagas, ya que se comen todo, se reproducen con mucho éxito en las instalaciones y pueden transmitir muchas enfermedades, siempre que haya comida regada, habrá y eso sucede en instalaciones con otros animales, ya que tienden a tirarla, llegan a medir unos 19 centímetros, con una cola larga y pelona, tiene 2 pares de incisivos que les crecen toda la vida y les ayudan a roer objetos para meterse y hacer ese lugar su casa, algo interesante es que se dice que los elefantes se aterran con ellos, pero eso es mentira, de hecho los elefantes de circo se acostumbran a verlos y rara vez reaccionan a su presencia. ahora veremos a las otras elefantes, son elefantes asiáticos, por los mismos motivos y son un grupo muy amplio de elefantes, todas son hembras y eso se debe a los grupos sociales de ellas, donde forman matricados, es decir un grupo está compuesta solo por hembras y la líder es la más vieja, ahora bien su presencia en los circos fue sumamente importante, eran muy utilizados los elefantes asiáticos ya que son de un manejo más sencillo, además los machos al entrar en celos se vuelven muy peligrosos, mientras que estas son más tolerantes, además hacen diferentes actividades, desde dar una vuelta hasta montarse una sobre otra, siendo uno de los mejores shows que presentaban con animales, por lo que eran muy comunes en esta actividad. mientras escuchamos una canción muy melancólica por parte de la señora jumbo, vemos a otros animales con sus crías, las primeras son las cebras, pero igual que en los escenarios anteriores, estos equinos tienen varias especies, las más comunes son las cebras de planicie, su color es distintivo, blanco con franjas negras, tienen una cola ligeramente larga y con pelos en la punta, con una crin que le recorre el cuello, llegan a medir 1 metro 40 de alto, como actividad tenían solo dar una vuelta a la pista, son muy tercas y rara vez aprenden un truco, además de ser muy nerviosas, eso se debe a que en estados silvestres son depredados, por lo que cualquier evento nuevo las pondrá en modo defensivo. vemos una familia de monos columpiándose, tienen una cola muy larga y prensil, además de pelos largos en los laterales de su cabeza, esto nos puede ayudar a saber cual de todos es, es un mono araña centroamericano, viven en méxico hasta panamá, llegan a medir unos 63 centímetros, pero sus extremidades son sumamente alargadas, sumado a su cola que llega a unos 80, por lo que son arborícolas y sus hocicos son aplanados, motivo que los coloca en la clasificación de monos del nuevo mundo, normalmente tenían un show donde salían a columpiarse en algún lugar, o se les acercaba la gente para cargarlos y tomarse una foto. después hay un pequeño grupo de mamíferos dormidos y ríen a la par de sus ronquidos, esas son hienas rayadas, son sumamente conocidas en la generalidad por sus vocalizaciones en forma de risas, llegan a medir hasta 130 centímetros de largo, son carnívoros y muy conocidos por sus hábitos carroñeros, son sumamente raras en los circos, aun con eso podrás aprender de esta en la tarjeta. y por último vemos un ave enterrando la cabeza en el suelo, es un avestruz, son el ave más grande del mundo, ya que miden de alto unos 2 metros y medio, no vuelan y viven en áfrica, no entierran sus cabezas, eso es un mito difundido y en los circos se tomaba la gente fotos con ellas, pero tienden a picar los objetos brillantes que le llaman la atención. para que Dumbo tenga la confianza de ser un artista único, se topa con unas aves parlanchinas, como son las mismas, las veremos al mismo tiempo, son cuervos americanos, con pico y plumas negras, llegan a medir unos 30 centímetros y son sumamente inteligentes, llegan a utilizar herramientas y tiran nueces a las carreteras para que los coches las abran y demás, son animales omnívoros, comiendo desde semillas y llegan a cazar, siempre andan en grupo, llegan a vivir 8 años y son sumamente comunes desde canadá al norte de méxico. y por último tenemos a jumbo, el cual es más conocido por su apodo de dumbo, un bebé elefante, que no habla y como intuirás es un elefante asiático, tiene una deformidad, ya que sus orejas son enormes, llegando al punto de que puede planear y hasta volar con ellas, una característica de este personaje, así que nos centraremos en los jóvenes de este mamífero, tienen la gestación más larga de todos los animales, de hasta 22 meses, siendo animales precociales, es decir se moverán y hasta correrán a las pocas horas, pasan todo el tiempo con su grupo, tanto que si hay un peligro, se quedan atorados o demás, todas irán a su rescate, siguen mucho a su madre y se crea un vínculo impresionante, ya que de adultos la reconocen, pesan 100 kilogramos al nacer y comenzarán a usar mucho su trompa, al principio tienen que aprender a controlar sus movimientos, si son hembras se quedaran en el grupo, pero los machos al cumplir unos 4 a 5 años, son expulsados. una película que nos muestra a un pequeño elefante que se volvió icónico para la empresa, ese fue el análisis de dumbo, espero les haya gustado y si es así, en esta parte aparecerá tierra de osos, aquí entrarás a nuestro último vídeo publicado, suscríbete para ver más análisis como este y pásate a mi canal citygamer, donde conocerás videojuegos increíbles, nos vemos en un próximo vídeo.